Gorditas, no somos menos bonitas Hay una ley en la calle que no sé quién coño impuso Seguramente una gente con el gustito en el culo Que dice que una mujer debe ser de una manera Con unas ciertas medidas y las demás quedan fuera Hay que romper en pedazos ese tipo de simpleza En que unos tontos dictan nuestro canon de belleza Somos mucho más que un cuerpo, somos alma e intelecto Somos la fuerza del mundo, el motor del universo Así que, gorditas, no somos menos bonitas de arriba Con ese orgullo redondo a la forma No importa nada, es el fondo, hazme caso Lo que marca la diferencia, la ciencia Que el arte y la cultura demandan Que haya mujeres de altura que muestren Que en su existencia aquí se les encuentra La verdadera hermosura Aparte, esto tiene sabrosura Y aunque parezca increíble Aún ocurre hoy en día En la calle, en el cole En la tienda, en la oficina Nos tratan muy diferente Dependiendo de la talla Todo fácil si estás buena Si eres gorda algo falla Hay que romper en pedazos ese tipo de simpleza En que unos mierdas dictan nuestro canon de belleza Somos mucho más que un cuerpo, somos alma e intelecto Somos la fuerza del mundo, el motor del universo Así que, gorditas No somos menos bonitas de arriba Con ese orgullo redondo a la forma No importa nada, es el fondo, hazme caso Lo que marca la diferencia, la ciencia Que el arte y la cultura demandan Que haya mujeres de altura que muestren Que en su existencia aquí se les encuentra La verdadera hermosura Aparte, esto tiene sabrosura No estoy diciendo cuidado Que cuando eres grandota Tú tengas que resignarte Solo a ser buena persona Las curvas me molan todo Y cuando me veo en bragas No puedo evitar pensar Que es que mola que te caes Así que, gorditas No somos menos bonitas de arriba Con ese orgullo redondo a la forma No importa nada, es el fondo, hazme caso Lo que marca la diferencia, la ciencia Que el arte y la cultura demandan Que haya mujeres de altura que muestren Que en su existencia aquí se les encuentra La verdadera hermosura Aparte, esto tiene sabrosura Na, 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 na Na, 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 na Moltiditas! Nós somos menos bonitas! Gracias por ver el video.